Sigo presentando a los que me acompañan esta noche absolutamente en vivo y en directo. Está dejando los pies en la quinta región. Viene con zapatos, con bototos, pero viene quemado. Ojo, lo dije al inicio. Viene mal, viene durísimo hoy día. Señoras y señores, juntos nosotros, candidato al alcalde por Viña del Mar, Iván Puduji. Profesor, ¿cómo estás? Bueno, sé que viene medio... Vengo bastante molesto, Gonzalo, porque la verdad es que di una entrevista en un medio CNN donde, en la contraparte, la periodista recibió una serie de información que desacreditaba las cosas que yo estaba diciendo y hoy día las quiero afirmar todas. Primero, yo dije que el plan de emergencia que elaboró la Municipalidad Viña del Mar y de evacuación había sido plagiado por un funcionario del municipio. La periodista me dijo que el municipio decía que no estaba plagiado. CIPER, 9 de febrero de 2024. Municipalidad no tenía vigente plan de emergencia y plan de evaluación y entregó un plan plagiado. CIPER será de ultraderecha ahora. No creo que lo sea, ¿cierto? Y dice en el artículo de CIPER, por razones de buen servicio, se deja sin efecto la versión del plan de emergencia y el mismo municipio reconoce que estaba plagiado. Ahora, quiero decir que esa falta de plan de emergencia y evacuación generó pérdida de vida, razón por la cual la alcaldesa está querellada. ¿Ya? Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo respecto al estero. Dije que el estero no había proyecto que era un mono, pero hay algo peor. El 10 de mayo del año 1024, por tal pura noticia, informa Contraloría ordena sumario al municipio de Iñedalmar por trato directo para diseñar el proyecto del estero. Hay un concejal que denuncia el trato directo. La Contraloría objeta el proceso y aplica medidas disciplinarias entre las cuales está el estudio de la evaluación social. Ayer me decían que estaba listo todo, listo para construir. ¿Qué dice la ficha del Ministerio de Desarrollo Social? Que es un proyecto de perfil. Al en parte sabe que perfil es la categoría más baja. No tiene ingeniería básica, no tiene ingeniería de detalle, no tiene plano hidráulico, no tiene plano de iluminación, no tiene nada. Es un mono. Y eso fue lo que yo dije y me contrapreguntaban que no con información al parecer del municipio. Está en pura noticia, además con un trato directo. Dije, en tercer lugar, que la municipalidad está llena de pitutos de Viña del Mar. Repleta, en realidad. 13 de octubre del año 2021. Los millonarios sueldos que percibe el círculo íntimo del diputado RD, Jorge Brito. Jorgito, tú me has tirado varios tweets. Tu hermana trabaja en el municipio, 3,6 millones. Tu ex jefe trabaja de gerente, tu ex jefe y amigo, Jorge Sea, de gerente de la corporación de Viña del Mar. ¿Sabes cuánto gana tu amigo? 8,4 millones de pesos mensuales, Jorgito. A ver, a ver, a ver, produje. Usted me está diciendo que este amigo de la corporación... Amigo y ex jefe de Jorgito Brito. Se mete 8,5 se mete. Pero esto no es peor porque yo me metí a transparencia porque ya con la pega a Brito, RD y a todos ustedes. Y me metí en transparencia. ¿Sabes cuánto ganaba el jefe anterior a Brito, antes de Ripamonti? Ganaba 5,4 millones. O sea, la alcaldesa le subió el sueldo de 5,4... La inflación, dijo. La inflación. Pero además la alcaldesa trabajó para Brito con, cierto, Paulina Mardone, que también está en el equipo. Y con el señor Leonardo Ricetti, que también está en el equipo y que fue recomendado por Brito. O sea, yo dije que esto es una red de operadores y está lleno de operadores RD. Digamos que RD es además el partido más corrupto que tiene tres compañeres en Cana. Ahora lo desvincularon. Giorgio y todas las cosas que ya sabemos. Municipio RD, estos son los sueldos que ganan. Y por último, Gonzalo. Una de las obras que la alcaldesa se... Se jacta de. Es el SAR Miraflores, que lo dice la periodista. El SAR Miraflores. SAR Miraflores, que es un consultorio. Me dice, no. Me dice, pero acá la alcaldesa dice que el SAR Miraflores es una obra de ella. ¿Qué es el SAR Miraflores hoy día? Es un sitio de oriazo con lauchas. ¿Y sabe por qué es un sitio de oriazo con lauchas, alcaldesa Ripamonti? Porque estuvo tomado tres años el terreno. Tres años tomado. Y como a usted le gustaban las tomas, y decía que eran parte del derecho humano, no hizo nada. Y los vecinos de Miraflores le hicieron protesta a usted. Y estoy en contacto con ellos. Y por último, yo dije lo de la persecución. Usted tiene funcionarios con estrés por persecución política, y uno de ellos cuestionó el contrato de las cámaras. Ingesmar. ¿Le suena Ingesmar la alcaldesa? Está cuestionado porque uno de los socios es amigo de Lizalde. Están manejando las cámaras de viña y usted nos lo cobró una multa de 40 millones. En resumen, Gonzalo, yo estoy partiendo nomás. Tengo toda la información y la información me viene de funcionarios. Está en la prensa y voy a seguir. Así que, eso era Gonzalo. Oiga, Iván, espérese. Hay un short suyo donde le preguntan sobre... ¿Lo tiene o no? A ver, póngalo, por favor. ¿Lo tiene? Búscalo, búscalo. Hay varios shorts donde a usted le sacan las mejores cuñas, los mejores momentos. Y hay uno en particular que es lo que la prensa ha tomado y lo está, digamos, instalando en distintas partes, que es sobre su postura frente a la pena de muerte. ¿La tiene o no? Póngala, por favor. Sí. ¿A favor o en contra? A favor. ¿A favor? Sí. Ahora, usted sabe que no se puede restablecer. Bueno, yo creo que las personas que matan policía y que matan niños tienen que morir. Que el Estado las tiene que castigar con la muerte. Eso es mi opinión. Sí. Una persona que mata a un policía, como mataron a este teniente, delante de sus niños, metieron 15 balazos, esas personas tienen que ser juzgadas y la pena de muerte tiene que aplicarse para ellas. Ya, ahora. Y los pedófilos también, que matan niños. Ya, usted sabe que eso no es posible hoy día en Chile. Es un anhelo suyo, pero no es posible mientras tengamos, entre otros, el Pacto San José de Costa Rica. Bueno, habrá que deshacerse ese Pacto San José de Costa Rica. Que nos ayuden en hartas cosas, defensa de derechos humanos, libertad de expresión. ¿En cuáles defensas, Mónica, nos ayudan? La libertad de expresión, por ejemplo. La libertad de expresión nosotros la tenemos garantizada en el país porque tenemos una democracia. A ver, Iván. Yo quiero primero decir que reafirmo que los pedófilos que asesinan niños merecen la pena de muerte y deben ser condenados por eso. Quisiera que alguien dijera lo contrario. Reafirmo que un delincuente que le pega 15 tiros a un carabinero con su familia y después sale riéndose, también merece ser condenado a la pena de muerte y serán los tribunales los que absorberán. A mí me llama la atención toda esta escandalera y no tenemos escandalera con los niños que han muerto en el Sename por la red de pedófilos que está ahí, la red de pedófilos que tiene el Estado en el Sename. Respecto a los acuerdos internacionales de San José, que llamaron abogados para decirme que Chile tiene pena de muerte todavía en sede militar y que, por lo tanto, esto es bastante discutible y me lo han dicho. Pero, pero segundo, si nosotros consideramos que esos tratados internacionales, que dicho sea paso, no lo respetan los países, ponen en riesgo, aunque sea un milímetro, la seguridad de los chilenos, nosotros no tenemos que suscribirlos. Porque lo más importante hoy día es la seguridad de nuestros compatriotas y no que un burócrata venga de una oficina internacional a decir que nuestros carabineros están violando derechos humanos si disparan a personas que están robando, asaltando o quemando. Así que reafirmo mis dichos y, es más, creo que sería bueno que se abra un debate sobre esta materia porque tenemos más de, no sé, 50, 60 niños que han muerto en manos del Sename en red de prostitución infantil. Y esos pedófilos merecen ir a la cárcel y merecen ser condenados a pena de muerte. Ahí está, Iván Poduje junto a nosotros. Les dije que hoy se venía fuerte, muchachos. Eugen, podríamos quizá instalar en la pauta, si nos queda algunos minutitos, la declaración y lo que está diciendo Iván Poduje. Señoras y señores, junto a nosotros es el único político capaz de nadar en las aguas gélidas del sur de Chile. Karim Bianchi, senador, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Oiga, el bigotito, algo se está haciendo. Se quedó, se quedó. Sí, algo se está... Llegó para quedarse. Sí, sí. Bueno, saludar a toda la gente que nos está siguiendo. Karim Bianchi, senador. Para que nos sigan en Instagram. Y quiero hacer un corte aquí en la mesa porque no comparto la acusación. Hay varios municipios más que están siendo investigados en Contraloría y yo jamás llamaría a presionar a un poder judicial ni a protestar por lo que tiene que ser una acción judicial que tiene que darse en marco de la investigación que tenga que darse. Por tanto, podremos compartir algunas cosas en muchos ámbitos, pero yo por lo menos no quisiera estar en un lado de que se sienta la gente que yo me estoy haciendo cómplice de ir a presionar a un poder judicial. Y en segundo lugar, a la Cámara 1 quiero decirle que estoy molesto, estoy indignado, es una inmoralidad lo que está ocurriendo en el Senado y siento lástima de ser electo en una posición que para mí es un privilegio transitorio en la vida, pero ver el nulo avance que está teniendo el Senado cambiando de tema en materia de pensiones. ¿Cómo ha trancado el Senado la discusión de las pensiones? Yo sé que están haciendo algo la bancada, el PPD en la Cámara, pero aquí lo que ha pasado es simplemente no querer avanzar, no querer seguir un camino que es una necesidad para el país. Y déjeme decirle a la Ministra, usted tiene una herramienta, una herramienta para poder presionar si usted realmente quisiese avanzar. Por decreto se cambiaron cosas en el país y por decreto se pueden volver a cambiar cosas en el país. El tema de los multifondos, el tema de regular las pérdidas. No es posible que hoy día solamente las pérdidas la suma del afiliado y el resto se vaya a ir las vírgenes. Y el otro tema que aumentaría inmediatamente las pensiones en nuestro país, en más de un 18%, es eliminar la famosa tabla de mortalidad que se instaló, que para ejemplificarlo es como una torta que tú la vas dividiendo en pedacitos. Mientras más pedacitos la divida, más pequeñita en la tajada. ¿Y qué es lo que pasa? Es que eso le conviene a la FP, porque a la FP lo que le conviene es que ojalá se succione hasta el máximo, hasta el último día el cotizante y ojalá eso sea hasta heredable, cosa de eso tenerlo invertido en lo que ellos manejan como un negocio de capital. Por lo tanto, yo creo que hoy día la gente quiere gastarse la plata en vida. Y eso usted, Ministra, puede hacerlo. Entonces, cuando a mí me dicen, y te lo dije acá en este programa, se votó el día del camélido, obviamente que me emputecí con esa votación. Y lo mismo hoy día me pasa con el día del pajarete, que se lo puede meter el presidente donde quiera, porque no puede darle suma urgencia al día del pajarete. Sigue teniendo urgencia. Entonces, se podrá mandar 10 litros de pajarete al presidente, pero no puede ponerle suma urgencia a un proyecto cuando tenemos proyectos como este, con proyectos de seguridad, proyectos en materia de salud que están pendientes en este país.